Sí, bueno, la verdad que vi el partido de ayer. Es cierto de que, bueno, el partido que jugaron fue muy bueno. El resultado le va a servir para aumentar el autoestima del equipo de ellos. Pero bueno, nosotros vamos a intentar trabajar esta semana fuerte para intentar ponerles en problemas y, por supuesto, para intentar conseguir los tres puntos. Y la competencia, la verdad que, bueno, siempre que tener competencia en el equipo es buena y si es de un canterano, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, el equipo está en una dinámica muy buena. Pienso que después de estos dos últimos triunfos, pues tenemos la autoestima muy alta. Anímicamente estamos bien, el equipo está trabajando genial, la competencia del equipo está subiendo. Yo creo que eso es importante para aumentar el nivel del equipo. Y bueno, como te digo, vamos a ir partido a partido. El siguiente partido es el Real Madrid. Vamos a intentar trabajar bien para conseguir los tres puntos y seguir sumando y después pensar en el siguiente partido, ¿no? Está claro que somos ambiciosos, pero bueno, hay que ir partido a partido. Bueno, sí es cierto de que en Sevilla se viven los partidos de una forma diferente. Está claro de que, bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de ser el míster me da la oportunidad e intentar ayudar al equipo, como siempre intento hacer. Y la verdad que, bueno, va a ser un partido bastante bonito en el que, junto a la afición, pues el equipo somos más fuertes y vamos a intentar ir a por el partido, ¿no? Y sobre mi renovación, de momento estoy cedido. Está claro de que todavía no se ha anunciado. Los partidos se han completado, pero bueno, la verdad que estoy muy contento de poder seguir aquí muchos años y, bueno, esos ya los clubes son los que se tienen que poner de acuerdo para llegar a ese acuerdo que se firmó en el contrato. Y, bueno, yo lo único que me queda es trabajar duro para intentar, pues, seguir en este gran club, que es lo que quiero y es lo que deseo. Bueno, sobre la primera, como he dicho, yo vine aquí al Betis con la intención de seguir muchos años más, no solamente de pensar solamente en este año. Y, bueno, como te he dicho, son los clubes los que se tienen que poner de acuerdo. Yo sigo trabajando. Está claro, como comentaba antes, de que los partidos se han cumplido ya. Estoy muy contento de poder seguir aquí, pero, bueno, son cosas de clubes que se tienen que poner de acuerdo ellos y a partir de ahí, pues, yo me centro en lo mío, que es trabajar día a día e intentar, si el mixte me pone en el campo en el once, pues, intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Bueno, yo creo que son cosas que se dicen. Nosotros estamos centrados en nosotros, en nuestro trabajo diario, en intentar, pues, ponerlo en aprieto. Y, bueno, eso son cosas que lo dice él y no tengo que entrar en ese aspecto. Hombre, yo creo que están entrando muy bien, ¿no? Tanto Francis como Junior, la verdad, que hicieron un partido magnífico el otro día contra el Deportivo. Y, bueno, está claro, como he dicho antes, que la competencia es buena, ¿no? Sube el nivel del equipo y todos tenemos que estar alerta. Está claro de que vienen empujando muy fuerte y, bueno, todos trabajamos para intentar entrar en el once y es el mixtel que tiene que decidir luego. No, bueno, yo creo que ellos tienen un grandísimo equipo, tienen muy grandes jugadores. Ellos van a venir, yo creo que todo el mundo sabe que el Madrid, históricamente, es un club de los mejores del mundo y va a venir a ganar el partido, ¿no? Está claro de que el resultado de ayer, pues, le va a subir anímicamente un poco, pues, la autoestima. Y, bueno, ahora mismo lo que nos tenemos que centrar es en nosotros, en intentar, pues, trabajar bien durante estos días para intentar ponerlo en problema y, por supuesto, conseguir los tres puntos que nos darían, pues, saltitos, un poco más para intentar seguir en esta dinámica positiva que llevamos estos dos últimos partidos. Bueno, está claro de que el partido de Ida hicimos un grandísimo partido. Está claro de que es de referencia porque son prácticamente los jugadores que pueden salir de inicio en el Real Madrid. Y, bueno, nosotros juguemos de cinco, juguemos de cuatro, pues, vamos a salir de la misma forma, intentar, pues, apretarle arriba, intentar tener la posición del balón, que es nuestra idea. Y vamos a intentar con esa idea conseguir un buen resultado y ojalá que sea la victoria. No, nuestra idea es, ya es nuestra idea. Nuestra filosofía es tener la posición del balón, es apretar al rival, intentar robar en campo contrario. A partir de ahí tener posición larga de balón para intentar hacerle daño, ¿no? Está claro de que en frente le tenemos un grandísimo equipo, como es el Madrid, que nos van a poner muchos aprietos. Pero, bueno, nosotros vamos a salir con la gana y la ilusión de intentar, pues, como te he dicho, seguir con nuestra filosofía e intentar conseguir un buen resultado. Bueno, está claro de que, bueno, el Madrid ahora mismo, pues, el Liga no arrastra a su mejor momento. Y ahora, pues, nosotros estamos en una dinámica positiva. Estamos sumando muchas victorias, estamos consiguiendo unos buenos resultados. Y, bueno, ahora mismo en la clasificación estamos más o menos parejos. Pero, bueno, vamos, como te he dicho, a intentar conseguir los tres puntos. Y si nos ponemos a dos puntos en Madrid, pues, es mucho mejor, ¿no? Bueno, me gustan las dos, ¿no? Yo soy un lateral que le gusta llegar arriba, intentar ayudar tanto a defensa como a un ataque. Está claro que con cinco defensas, pues, me hace el hecho de llegar un poco más arriba a posiciones de ataque. Pero, bueno, con cuatro también me siento cómodo. Me siento cómodo en los dos sistemas. Y, bueno, lo que el místic era oportuno poner en este partido, pues, será lo que intentaremos hacer. Sí, por supuesto. Estamos en contacto con él. Ahora mismo está en Barcelona. Está bastante bien. Ahora tenía una revisión, creo que hoy o mañana. Estuve hablando el otro día con él. Y, bueno, la verdad que es una baja baja importante para nosotros. Porque, bueno, es un futbolista que es un líder en nuestra defensa. Y es una baja importante. Pero, bueno, esperamos que esté aquí pronto con nosotros. Y que empiece ya la recuperación para intentar estar lo antes posible. Pues, la verdad que mucho, ¿no? Yo creo que es un jugador, es un líder defensivo como también lo es Sou. Viene de un club como el Barcelona, el Borussia Dortmund, que también tiene nuestra misma filosofía. Y, bueno, yo creo que la verdad que aporta muchísimo, ¿no? Aporta mucho porque da mucha claridad a la hora de la salida del balón. Defensivamente también es un buen futbolista. Y la verdad que, bueno, ha subido ese nivel defensivo que, bueno, la verdad que teníamos buenos centrales. Pero, bueno, con la incorporación suya, pues la verdad que ha aumentado mucho el nivel. Bueno, pienso de que con los dos sistemas defendemos de la misma forma. Está claro de que con tres centrales, pues, tenemos quizás más equilibrio a la hora del ataque. Pero, bueno, creo que con cuatro defensas también hemos hecho partidos que hemos dejado la portería a cero. Con cinco defensas también. Es decir, con el sistema que el míster crea oportuno jugar, pues, yo creo que buscaremos ese equilibrio ataque-defensa que siempre buscamos para que nos hagan el menos daño posible. Pero, bueno, siempre con nuestra filosofía es cierto de que nos pueden llegar o nos pueden crear un poco de más... con más profundidad, con más oportunidades ellos. Y la verdad que, bueno, intentaremos estar de la mejor forma, sea con cinco, sea con cuatro. Bueno, está claro de que durante todo este año, pues, nos han dado todo el ánimo que nos han podido dar. Han llenado el campo durante todos los domingos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos la piel en el campo cada partido por ellos. Y, bueno, seguir, como te he dicho, la misma filosofía que llevamos, ¿no? Nos vamos a dejar en cada partido la piel, que vamos a intentar, pues, conseguir los tres puntos en cada campo que vayamos. Y, digamos, somos ambiciosos. Está claro de que queremos estar lo más alto posible. Pero yo creo que partido a partido veremos cómo estamos en la Liga y que lo vamos a dejar todo por ellos. Bien, la verdad que es un compañero que tiene una calidad increíble. Un jugador que da algo diferente al equipo. Y, la verdad, que estamos muy contentos de su incorporación. Y, la verdad, que estamos muy contentos de su incorporación.